holi holi como estamos mi linda gente bienvenidos a un episodio más del canal en esta ocasión tendremos la cobertura de lo que es el proceso de team building como fue el proceso de team building del equipo que estamos jugando en este momento equipo Spooder el de la arañita verán como ya les había comentado la idea original de este equipo pues viene de un par de añitos atrás ante el haber podido reconstruir se podría decir con éxito una variante de lo que en un entonces se denomina fake pg como les comenté que era la composición de porygón una roquita en este caso gigalith algún electric que no está presente ya en el caballito pues por términos de cómo está manejándose el meta actual no pudo ver electric sino el caballito spectre lo apoyaba mucho mejor y un core tradicional de afk de fini cartana y algún fire type en este caso el brown entonces tras haber podido reconstruir de una manera bastante buena este pequeño equipo que tenemos aquí el que fue la semana anterior dije me animé y dije ok qué tal si ahora tratamos de reconstruir de repente un equipo que en un entonces también pilote que no es nada más y menos que una composición de landurus coco charizard cara con y cartana y porygón ante la gran cantidad de porygón que ha estado viendo en el meta últimamente entonces dije podríamos tratar de reconstruirlo entonces esta idea data del 2018 ese equipo lo armé y lo piloteé en un special event que son torneos oficiales de categoría regional en los cuales pues resulte campeón entonces lo pueden observar ahí está la imagen cité en este momento en pantalla son los mismos monitos pues no está charizard está coco esta cartana está landurus esta porygón y estará con ir entonces la composición en un inicio como pueden observar aquí era de porygón landurus cartana no había charizard porque dije bueno en charizard sin su mega como que no se siente tan grande si es que no la lleva es un equipo con torco lo con nintels que active ese solar power entonces como que no se siente ese mismo firepower y fue como supongo que podría poner al perrito porque no es que tenga utilidad en el equipo entonces más allá de esto que podríamos hacer entonces esta vara con it y está un coco ofensivo en ese entonces el coco del equipo era ofensivo pero no me agradó en lo absoluto como se sentía landurus aquí ante la gran presencia del torno de tóndolos ante la gran presencia de sap 2 se sentía como que éste estaba más amenazado y a veces esto perjudicaba el equipo más que en realidad ayudarlo al menos en esta composición de estos seis monitos y fue como ok entonces tal vez landurus no sea lo apropiado como podríamos entonces entrarle a un tóndolos orginas hay ligó que en ese entonces era lo más popular hablándoles hace dos semanas atrás junto con el sap 2 hitran grims rila y amigos que también había adicionalmente a ello pues estaban también comenzando a salir más y más estos modos de rey y gigas estaban comenzando a salir por ahí uno que otro modo de colosal ya también entonces es como no que como podríamos partir a eso entonces en ese rato todavía no está despegando tanto en el radar como ahorita lo está entonces no es que el equipo está pensado con especular en la en la mesa eso desde ya les voy diciendo pero si hay maneras de jugar alrededor que ya vamos a ver al ratito entonces fue como ok tal vez no sea lo apropiado llevan entonces al landurus porque no le puedo tirar landurus a un tóndolos en la cara eso va a terminar muy mal entonces ok me tal vez tal vez tal vez tal vez si el coco ya no deja de ser ofensivo sino que está como que más inclinado hacia el soporte entonces ahí me razonó en la mente la idea de un el tradicional coco solvers que también se solía ver en 2018 se veía en 2019 también se lo vio un poco de ocasiones en 2017 ya no tiene ese mismo impacto porque ya no hay un movimiento llamado sky drop que lo quitaron por alguna razón en esta generación coco lo podría aprender sky drop tomaba algún poque que no pasara de cierto de cierta cantidad de peso y se lo llevaba o sea se lo llevaba un estado inmune como el de fly esto era magnífico si tú querías detener setups de redirección tipo among us y puc la ferry algo que se esté condena atrás de eso tú le dirás es que te lo llevabas y le puedes pegar libremente lo que esté al lado entonces lamentablemente quitaron eso con tanta redirección que hoy en día es muy lamentable que hayan quitado ese movimiento y nada pues ya entonces con esto presente dije bueno tal vez no voy a tener el mismo impacto sobre el coco pero igualmente puede utilizar su utilidad de electro web y de nature's madness al menos nature's madness es un movimiento muy pero muy infravalorado en este momento cierto es que ha perdido un poco su potencial al no tener él más bien a los dynamax pegarle solamente un cuarto del max hp nature's madness es como un superfunk en ese contexto es un movimiento que corta la mitad del hp del poké desde el valor que esté esté si está en 100 lo bajará 50 si está en 40 lo bajar en 20 si está en 80 lo bajar 40 y así sucesivamente pero en los dynamax como tienen el hp doblado contabiliza un cuarto del hp en lugar de la mitad porque es como que o sea lo está cortando del hp base y el hp base está duplicado entonces la mitad de eso entonces por eso pues tal vez sea un poco un movimiento un poco infravalorado en ese rato pero la sinergia ofensiva que he sentido este movimiento con cosas como mamos ven como cosas con cartana con cosas como chari serías el mismo anacuanid es muy muy grande entonces al inicio no le tenía tanta fe tal vez el ser de a solves coco pero según lo iba probando me iba gustando más y más el concepto más grande porque elegía coco y no a él aquí eran justamente estas dos cosas cierto es que ambos aprenden electro y obviamente este coco tiene electro pero a diferencia de él aquí coco no pierde ver su por chico y mi propósito era de tener a nadie ligo por chico y tondros en conjunto entonces ahí es donde resolví quemamos hoy en y coco es un líder que de completo cancela es el de esos posibles leads entonces estamos bien estos tres pequeños bueno estos dos pequeños pueden cancelar con total tranquilidad a estos otros animalitos a los tres que les comenté entonces quería que el mamá son aprovecharán lo más posible el speed control que le puede dar el coco que aprovecharán lo más posible el nature's madness que le podría dar por igual para tomar no que es que tal vez normalmente no debería que no sean one shot entonces por ello opté por hacerlo life work y ahí todavía tenemos la versión del perrito aquí entonces dije ya según iba probando y probando y probando más o más cosillas dijo que tal vez el perrito no es exactamente lo que yo necesito aquí porque todas maneras sentía como que cierta pasividad entre escenarios donde de repente quedaban el porygón y el arcana y en el endgame y es como tengo un cartán enfrente o tengo un orshifo enfrente y equipo es ya simplemente pierdo entonces dejamos darle su test run no más a charizard porque también había un problema en el equipo y es que sí bueno creo que es bastante notorio pero no hay una manera real de detener a vino entonces soy como que necesito sí o sí algo para vino y probablemente necesita que huele y bueno qué mejor cosa que el mismo charizard un charizard con google es que sea capaz de ponerle frente a vino que vamos a que si es cierto yo no llevo algo con que activar el solar power un vino con naturalmente va a tener con que activarme el solar power a mí entonces si yo lo mando a charizard de cara a un vino junto con algo como coco junto con algo como el mismo porygón o que no entonces yo puedo convertir algo desde allí lo puedo sacar adelante el juego desde allí con los goles estoy evitando sí o sí que el villano me vaya a dormir y pues yo sé que tranquilamente con el sol activado ya un max flair o bueno max walford en este caso saca del gmx charizard va a despejar este vino y si no es koaberry incluso max airstream también cumple el cometido si yo le pego max airstream o max quake a la tortuguita el torcul también lo puedo despejar tranquilamente entonces más allá de eso habían matchups como digo no es que de repente me quedan un endgame con cartana o un endgame contra un orshifu y es como el perrito y porygon simplemente ya pierden aquí entonces charizard evita que eso suceda de todas maneras vamos a que charizard sigue siendo más veloz que orshifu con 167 velocidad versus los 163 que se puede tener entonces un air slash es más que suficiente para lograr cumplir el cometido en un orshifu que ya haya sido chipeado con cualquier cosa a veces es el mismo daño que pueda tener por el hailstone del mammo swain entonces si se pueden hacer cosas si se pueden convertir cosillas desde allí además cartana obviamente por ningún bajo ningún contexto le va a ganar el universo un un charizard entonces salvo que tenga guillotine no descartemos eso ok pero ya es un escenario mucho más rebuscado sin embargo para mi mala suerte en el momento en el que ya tenía lo que tal vez era la versión final del equipo sucedió algo muy desagradable y es que colossal volvió a campeonar la players cup entonces creo que eso ya significa que es lo que va a pasar así que comenzó a salir una horda de colossal en el ladder y es como que al cerdito simplemente eso lo destruye entonces si no tengo como sobrevivirlo con el cerdito no tengo como sobrevivirlo con el coco no tengo sobrevivirlo como con el charizard con el cartana con el araquanit entonces qué hago solamente trato de buscar el trick en turno 1 y ya pero no es algo consistente entonces yo que íbamos a darle su test run a garchomp en el equipo un garchomp lifer que honestamente no lo sentí nada malo me agradó bastante o sea parte del problema de colossal de inmediato pero lo malo de esto de aquí fue que así mismo como parche lo de colossal por ahí mismo quité el parche a tondrus quité el parche a intimidate spam quité el parche a sap 2 ya que no tenía ese mismo film no tenía ese mismo damage output el garchomp que lo tiene el mamá swing partiendo porque éste si es intimidable vamos hoy no entonces no me agradó no me agradó y dijo que tal vez solamente necesito revisar un poquito más el equipo entenderlo un poco mejor y definir un poquito mejor los flow charts del mismo ante un posible colossal entonces a eso no me quise preocupar mucho y ya dije bueno sabes que vamos a ver algo yo tengo la pequeña idea de que la arañita tal vez podría estar viviendo el colossal maxiado así está más 2 y todo porque spider pues el pequeño es poder tiene tiene su defensa especial pues no sea vamos a que un respetable 132 entonces a diferencia de la otra versión de la arañita que en ese entonces estaba por acá la esperanza aquí no es está de aquí si está aquí a diferencia que solamente era 252 y ya ésta tenía un damage roll de que tal vez el colossal si se la lleve a diferencia de esta de acá que tiene el 60 en especial def ahora sí es garantizado que el colossal no puede despejar a la arañita ni siquiera junto en conjunto con el sword de dragapult turno 1 entonces eso me encantó porque ahora sí puedo abrir con algo como hará cuando ir a y porygon turno 1 ante un colossal y un dragapult con toda tranquilidad si el colossal decir por breaking swipe y protect en el colossal pues entonces yo tiré trick room le activé igualmente el steam engine y pues no pasa nada en el siguiente turno los regientos de max geyser y ya pero si este aquí intenta quemarlo obviamente no va a pasar nada porque la arañita no se puede quemar entonces estás cubriendo los dos posibles escenarios que se pueden dar a raíz de ello adicionalmente la arañita en el peor de los casos que el colossal simplemente se va a jugar para adelante la arañita se va a poder tanquear el golpe va a poder tomar el knockout de regreso entonces y bueno al final de turno caería por el daño de las piedritas que deja el colossal pero sería básicamente un intercambio de dynamax mi arañita por tu colossal entonces ya ese terminó siendo el último escenario al cual lleve al equipo sin tener que desconfigurar otras cosas porque la otra alternativa era correr a solves mamos hoy en que si lo puede tanquear puede despejarlo y todo pero es aquí si es propenso a quemaduras de dragapult y a la imagen al mismo breaking swipe entonces entre lo uno y lo otro decidí optar más por el modo de la arañita que al menos en un best of one si es bastante consistente en un best of three puede que se tenga que ajustar un poquito diferente pero es una manera de poder sacar adelante el juego entonces ya con ello simplemente decidí regresar no más al mamos hoy y pues terminó la versión final del equipo entonces que es la que tenemos allí dicho eso hay un código de préstamo actualizado del equipo con las reparticiones nuevas porque le ha hecho un ajuste leve a la reparación de vamos hoy y de coco que lo encontraron más adelante en el vídeo entonces ahora sí he explicado más o menos el porqué o sea cuál es el concepto del equipo y demás pasemos entonces en este momento a ver un poquito más los detalles del mismo entonces denme un segundito en lo que vamos aquí y bueno ya tenemos por acá entonces los datos de los poques en más detalle aquí tenemos primero al tapu coco con solves que ya mencioné es un set de utilidad netamente con nature's madness dazzling gleam thunderbolt y el electro en la sangre es muy necesario para cubrir al osito dark que bueno pues ya lo hemos visto está por todos lados entonces esta es la gran diferencia entre el x y coco el equino solamente puede ser one shoteado por el pequeño osito sino que además no hay garantía de que lo logre despejar especialmente si es a través de una redirección coco en cambio no sufre de ese mal adicionalmente pues tiene la misma opción de speed control con electro al igual que de coco si es un poco igualmente bastante veloz y como les había comentado la gran diferencia es que había hecho este coco ahora la actualización que le di a la spread en velocidad es para que sea unos dos puntitos más veloz que el espectro y el promedio inclusive tres puntitos dependiente de cómo lo deciden llevar ya si un espectro 252 pues nada que hacer pero hay unos otros espectros que están siendo 180 182 entonces que el coco sea más veloz que esto y de una vez más veloz que women's a su vez es algo bastante bueno nature's man es como ya mencioné es un movimiento que corta la mitad del hp del poke al que se lo peguen sea en el valor que éste se encuentre entonces es un movimiento que sinergiza muy bien ofensivamente con mamos ven con aragüen y con cartana con el mismo charizard entonces no decepciona no decepciona naturalmente está thunderbolt como su staff eléctrico principal y bueno antes de ese coco podía sobrevivir el earthquake de un landurus sin intimidate pero tuve que quitarle un poquito esa defensa física para expandir un poco más ese rango de velocidad que como les me comento pues puedes llegar a ser muy importante entonces los cálculos más relevantes los tienen ahí en pantalla en este momento el coco es capaz de sobrevivir el max week de un life for a espectrir que sea 252 obviamente sin helping hand por otro lado puede sobrevivir el más fantasma de un modo de ese espectro que también sea el life for 252 puede sobrevivir el quick de landurus un 25 un 75 por ciento las veces tengo solamente un 25 por ciento de posibilidades de one shot puede tanquear moderadamente bien el modo igual de un specs fin y siendo siempre por debajo del 50 por ciento al igual que puede resistir también el max fantasma un drapul life for y por último el el miller bien de una y digo que se haya busteado en ese mismo turno entonces el coco tiene bastante aguante mucho más de lo que tal vez se le puede llegar a dar crédito y como digo no es un coco que está diseñado para atacar su objetivo principal es ser utilidad y nature's madness le da tal vez toda la presencia ofensiva que se puede necesitar en el equipo entonces seguido de ello pues tenemos en cambio al cerdito al cerdito también le dio un pequeño ajuste en su repartición le di un poquito más de ataque le corte un poquito menos un poquito más la velocidad ya que haciendo cuentas de lo que estado testing y testing como que no ha sido no había tanta necesidad de darle max velocidad después de todo estamos con posible máxer steam de charles ahora estamos con el posible electro de coco y pensándolo bien la mayoría de veces el que va a ponerle cara a vino con de chari ser no es entonces no tengo necesidad de hacerlo max para que entren explica y con el ser con un vino sólo en todo caso por lo cual opté por ir por esa ruta ahora en cuanto a términos de bull que él vamos hoy tiene una repartición de 28 y que le va a dar un valor difícil es para 10 menos uno en su valor de expi dejándolo terminando en este caso para reducir el daño del life work y pues por el lado defensivo está principalmente pensado en sap 2 en sap 2 y las ocasiones que éste pues le pueda mandar con helping hand con algo que es muy común hoy en día también versamos clave y entonces pensando en ello estamos tratando de cubrir todos los posibles escenarios de sap 2 desde uno timid 252 life work pegue helping hand max ler en el cerdito que tiene un 25% nada más de one shot hasta incluso el max air stream helping hand que nunca va a ser one shot en el cerdito no tener este pulque entonces aptos la tendría súper fácil y el cerdito está diseñado para ser una de las cositas que más le pegan a sap 2 así que es muy importante tener esto adicionalmente pues el osito choice band tiene una probabilidad alta de darle el one shot así que hay que tenerle respeto y cuidado por igual pero así mismo si está acompañado de coco pues entonces el archi también tiene que pensar dos veces en qué es lo que se quiere hacer por otro lado el max steel spike de un hit run que lo saque de steel beam es decir el steel spike de 150 potencia con este bulk no lo puede despejar eso es sin contar incluso el posible max week boost de defensa especial que el mismo cerdito se haya puesto y por igual espectro pues no va a poderlo despejar de su hit que yo entonces hay un buen conjunto en cómo abrirle a espectro la ferry entre coco y vamos a en ya que técnicamente ninguno de los dos puede caer ante el pequeño espectro entonces cuestión de ir electro web max wake y electro web max wake y partir por allí entonces hay cómo jugarle es un poco raro el macho todavía ya que hay que entenderlo un poco mejor pero por ahí va la idea de ahí pues en el término ofensivo como pueden ver hail storm es un one shot en una gran cantidad de cosillas y por otro lado pues en lo que no lo deja severamente dañado max wake o high horsepower en este caso cualquiera de las dos opciones puedes dejar a incineros con tranquilidad por igual entonces es un muy buen hacer ofensivo el que hay en el certito de ahí pues por otro lado tenemos al patito de ese equipo es muy similar al patito que llevamos en el equipo anterior lo único que tiene es una pequeña diferencia en el valor de velocidad que estamos llevando puesto que ese equipo estoy llevando con max wake tenemos un valor de 44 y bíscala un valor de 86 lo que significa que tras dos max air stream o en su efecto tras dos electro de coco este patito es capaz de sobre de pasar en velocidad a cosí todo lo que está desde el tío ordenado y ligo para abajo además de eso los cálculos son muy similares al anterior entonces no quisiera entrar en mayor detalle ya los que vieron el episodio en el equipo anterior sabrán muy bien los cálculos defensivos de ese patito tanto en términos defensivo físico como especial y por el lado especial pues al igual que en la ofensiva tiene unos ocho puntitos más de especial ataque el anterior para redondear un poquito más ciertos cálculos de daño relevantes que ahí mismo pueden encontrar entonces el patito es protagonista de muchos juegos sean de apertura como de en game generalmente es un poque que lo vamos a ver junto a coco junto amamos o en incluso junto mismo hará con y aunque la liga con y porygon es muy rara es muy muy situacional es más dedicada como para un posible modo de colosal entonces no es algo que veamos muy habitualmente pero igualmente es allí el patito pues al tener trayar a que es capaz de estar haciendo max right dropear estas velocidades de los poques una y otra vez que he hecho todo el propósito para el cual está ahí también entonces con los damos busca este equipo de ganar puede convertirse en toda una amenaza grande de inmediato de tal forma que pueda sacar adelante posiciones que normalmente no debería es una forma de poder responder bastante bien a posibles escenarios donde tengas un town user que va a tratar de primero buscar el town en el turno uno y luego va a tratar de estar buscándolo como telwin o cosas así que es muy común en cositas como whimsical y tornados entonces el patito es muy bueno controló en este tipo de situaciones siempre hay esos pequeños mind games de por medio pero nunca excepción nunca excepción entonces ahí pues por otro lado tenemos a una de las estrellas del show no es nada más y menos que la pequeña es poder misma cara cuando se hará con ir originalmente era 252 pero como les conviva comentando en el transcurso del tiempo decidí simplemente ajustar un poco su repartición de tal manera que pueda tanquear a colossal y se logró llevar al cometido con tan solo 252 de hp y bueno los 60 en especial def que es tal vez lo importante 252 es casi mandatoria hará con él pero estos 60 en especial de son los que marcan la diferencia como pueden ver el primer cálculo defensivo puede tanquear el más volcálico de un colosal saca de miguel y que sea más dos lo puede tanquear con bastante flexibilidad esto hará que incluso con el daño del surf del drapul para activar al colosal puede sobrevivir el golpe puede despejar al colosal de regreso y todos felices entonces la arañita tiene muchísimo bulk defensivo por el lado tanto especial pero principalmente por el especial como el físico más de lo que tal vez se le pueda dar crédito puede encontrar cositas como que sobrevive el max line de sap 2 life or puede sobrevivir el medio de un ángel y o cargadito puede sobrevivir el max hercindon tondurus life or puede sobrevivir el rock fall de nuestro propio rey y rock life or 252 puede sobrevivir el max ride un rigas life entonces hay bastantes cosillas que por el lado defensivo tanquea muy bien por el lado ofensivo es un completo monstruo si ustedes lo dejan pegar en un max geyser en lluvia o cosas por el estilo o sea vamos a que la arañita por su habilidad siempre estará pegando los movimientos como que estuviese en lluvia si vamos a que vamos partamos por allí ya que todos sus movimientos va a tener un boost del doble de potencia que sean tipo agua va a tener doble potencia por su habilidad los daños tipo fuego este es cortado a la mitad de la arañita y por igual es inmune a las quemaduras lo cual es un excelente atacante físico entonces por ahí tienen unos cuantos cálculos interesantes por el lado físico algunos tal vez no sean one shot y es como pero esta arañita no mata nada no si si pega bastante especialmente en lluvia y también ahí es donde entra la sinergia ofensiva con el nature's madness tapu coco entonces permitiendo que la arañita logre tomar knockouts que tal vez no debería de una forma normal entonces hay una excelente sinergia ofensiva como les comentaba con coco y el resto del equipo y ese es el ejemplo más claro ahora el iron ball es tal vez el objeto más interesante en hará con y por qué por ahí me sugirieron witness policy pero simplemente yo no quiero que la arañita pede ningún cero que necesito que se mueva y que se mueva de inmediato con iron ball tú tienes la posibilidad de ser más no tienes la posibilidad es la garantía de que vas a ser más lento 14 por ende más veloz que el mismo en trick room capaz de poner a poder dejarlo con ver tranquilamente su max geyser antes que éste se mueva cambiar el clima y dejar que un eróps en un hitway que se quiere hacer no haga absolutamente nada entonces con la arañita normalmente min speed llega a 42 con el iron ball que corta la mitad la velocidad poco que llega a 21 entonces eres más lento que todo lo que tengas enfrente como hatering eres más lento que ray peter es más en tu carrera y demás entonces no tienes que preocuparte de nada por eso y es lo que lo hace tan grande el set de iron balará con él el único movimiento que todavía no quedó 100 por ciento seguro es si mi rojo si warga los obstáculos he probado todos y todos son viables pero como ni que ninguno tiene ese nicho tan grande se van veamos hará con it más o menos como drake o fish en ese sentido donde la mayoría de las veces va a estar pegando el water type move y los otros como que son añadidos entonces por ahí va el concepto de ahí pues tenemos cartana desde pequeño no quisiera hacer ningún comentario porque ya sabemos exactamente lo que hace ya lo vimos en el episodio anterior también ahí están exactamente los mismos cálculos el episodio anterior incluso el mismo team building anterior entonces no hay mucho que decir sobre cartana sea tradicional sash es un buen en game sweeper es un buen poke también de apertura es un buen poke de cierre lleva muy bien para cualquier de las dos cosas y el objetivo principal del mismo en el equipo es tener esa granza y corage bastante fuerte principalmente por cositas como gastron que pueden ser un problema para la dañita entonces al menos tener ese algo que lo oyente además de tener un adicional con el cual pegarle los ositos tanto el dark como el agua es algo bastante bueno y bienvenido en el equipo y pues finalmente tenemos a chari ser que es otra opción muy interesante muchos cuando vieron el estreno el equipo dijeron pero chari ser sin torculina intenso que eso es interesante el tema es que chari ser como ya les comenté tiene su macho diseñado y dedicado a vino con principalmente pero también tiene su nicho como como en game super en unos que otros approach principalmente hablando donde hayan ositos entonces donde ellos y todos donde hay merengueros donde hay vino con es como que un macho donde el chari se puede llegar a brillar no necesariamente como max a pues basta con que simplemente esté allí o sea no veamos echarse solamente con un powerhouse nada más recordemos que también es un buen fire type especial y que no necesita ningún tipo de setup para poder comenzar a pegar y meter presión al rival entonces los safety goals le dan ese efecto perfecto para que pueda defenderse contra vino como tal puede ponerle muy buena cara además de otros modos de como el ya mencionado merengueros y among us que puede llegar a aparecer también entonces ahí tiene unos cuantos cálculos defensivos que charlizar no es exactamente un poco de aguante vamos por allí hay dos cositas muy interesante que si puede sobrevivir que son el week lo de un orshifu y el modo igual de un tapu finito 5 204 especial ataque pero la ley de oro tal cual como está allí es que si un poque chiquito le pega mientras están de maxi no es súper f y es súper eficaz por dos y no se llama rey el equipo entonces probablemente sea tu hit que yo si es que es por cuatro obviamente va a ser un buen hit que yo por otro lado si un poque de max le pega mientras también está de maxi y es súper eficaz por dos y no hay modificadores como life or o terrenos a favor o buscan stats o que no entonces probablemente sea un tu hit que yo de lo contrario pues rey charlizar entonces por el otro lado en el lado ofensivo y tienen algunos calques interesantes también que pueden ser potenciados por el ya mencionado nature's manager tapu coco entonces básicamente eso pues no ahora finalmente en lo que respecta a los pequeños vamos a mostrarles por acá finalmente el código de préstamo actualizado entonces tenme un segundito donde está donde está creo que es este aquí si aquí estamos este es el código préstamo actualizado del equipo el cual estaremos llevando de ahora es el que tiene la versión actualizada en la repartición del coco y del mamá soy entonces pues nada hay varias formas de jugar con este equipo muy interesantes es bastante divertido sin duda alguna y curiosamente se adapta muy bien al meta actual entonces una manera muy divertida de ponerle cara a las cosillas populares de momento como digo la mayoría de veces se verán abriendo cositas como coco mamoswine coco porygon y por ahí de repente también charizard porygon o charizard coco pero todas estas muy situacionales araquanit es un buen sweeper tanto en d max como como chiquito es un poco que se puede desenvolver muy bien por ambas formas vamos a ya lo conocemos también el potencial bruto que puede llegar a tener y charizard pues ni se diga entonces ambos todos estos pequeños sinergizan muy bien como digo cuando el interés van es coco con el electro del mismo coco entonces es una forma muy interesante de poner los albes y dejar que ruede el pequeño gallito el pequeño coco que ha estado un poco olvidado en la banca cortesía rey el equipo entonces chicos esto pues sería lo que ha sido el proceso team building de este equipo espero que les haya sido su grado entonces sin más ya me despido nos estaríamos viendo tentativamente más tarde si es que no el día de mañana en el stream tradicional de bgc pueda que el día de hoy no más probable es el día de mañana entonces nos estaríamos viendo si no es temprano el día de mañana entonces nos vemos más tarde no cualquiera de las dos entonces nos estamos viendo que tengan un excelente día cuídense se los quiere y nos vemos bye